El Cienes al Aire en la sesión del 3 de agosto de 2012. Estamos con tres músicos, tres seguidos amigos, tres músicos que nos van a presentar su música esta noche. Ellos son Juan de la Calle, La Gaba y Perro Villalón. Le daba un poco de esto de saber más o menos qué es lo que hay detrás de estos conceptos musicales, detrás de estas propuestas. Vamos a comenzar en el orden que se ha definido la tocata. Vamos a comenzar con Juan de la Calle. Juan. Bueno, básicamente Juan, cuéntanos un poco desde cuándo vienes tocando tú, ¿Cómo nace el concerto de Pan de la Calle? ¿Qué te impulsa detrás de tu propuesta? No sé cuándo lo hace exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué no sé en realidad? No sé cuándo empecé a ver que podía cantar o visitar. No sé cuándo no se propone nada. Simplemente va siguiendo como una especie de distinto y perfeccionando una especie de arte que te da una especie de felicidad. Pero así como... como... ...de tenerse algo... ...por lo menos... ...nunca lo he hecho. O si lo hago es de enviar a otro. De una semana para otra. Y... Y... ...las temáticas, Juan. ¿Qué es lo que tratas de...? ¿A qué tratas de apostar? Ah, no... ...no trato de apostar. Hablo siempre de algo de... ...ahora... ...viendo como las canciones de afuera. Yo sé cómo la hice y cómo la hicieron. Independiente de que después... ...esa motivación... ...o esta canción termine siendo otra canción. Como que... ...se envuelto que las canciones que uno hace están terminadas. Principalmente por la letra. Entonces... ¿Por qué? Siempre la hacen por alguna evidencia, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Pero... ...la mayoría de las veces no hablan exactamente... ...de la emoción que produjo. O sea... ...como que va... ...o fue diputando o no. No sé. ¿Sabes? Lo que me motiva siempre es algo que... ...me ha pasado. Me cuesta mucho ser inventar historias así... ...como de amor... ...o de... ...o de... ...cualquier tipo de relación. Inventar historias. No entiendo. Me cuesta mucho no hablar de mí mismo. Como... ...es que uno de algunos... ...que uno de algunos... ...que uno de algunos... ...siempre habla... ...habla de sí mismo... ...en la canción. Claro. ...de cierta forma... ...yo cuando... ...empecé con todo esto... ...y a grabar... ...y a escuchar... ...me molestaba... ...me molestaba... ...como... ...pero ahora encuentro que de eso se trata. Hay una pregunta ahí... ...por ejemplo... ...Mario... ...que es el animador real... ...que es el... ...eh... ...le hizo la pregunta también... ...a otro de los chicos... ...que se llamaron... ...el campo de la cambia... ...pero tú no... ...tú no te llamas Juan de la Calle. No. ¿Por qué... ...por qué... ...en el momento en que tú... ...decides llamar Juan de la Calle... ...eh... ...de alguna forma... ...igual estás abrazando un concepto... ...una otra identidad... ...que te impulsa... ...yo tal vez llamo un poquito más a eso... ...ah, ya... ...y por qué... ...por qué... ...por qué... ...por qué... ...uno como que se desvina un poco... ...de la responsabilidad... ...que... ...de... ...de... ...hacer algo... ...que... ...la una vez... ...por... ...por... ...no sé... ...se lo entienden... ...como que no puedo... ...de cierta forma... ...puedes ser en un... ...por un lado... ...tú... ...y por otro lado... ...sí... ...por qué... ...como que... ...nunca he encontrado... ...que... ...que... ...esté bien... ...100%... ...lo que estoy diciendo... ...como que... ...está lejos de... ...aunque me... ...aunque a veces no encuentro que está bien... ...casi siempre me encuentro que está mal... ...y por eso uno va mejorando también... ...claro... ...con la duda... ...o si no... ...entonces... ...de cierta forma... ...comprendí que el proceso de la duda es constante... ...para ir perfeccionando cualquier tipo de arte... ...y... ...me facilitó... ...más las cosas... ...eh... ...pasar piola como yo... ...que sé... ...y de cierta forma también... ...con esa intención también... ...claro... ...ahí uno puede ir armando... ...el simbolismo de la calle... ...el mismo nombre que en español es Juan... ...o sea... ...esperando de querer hacer un poco de... ...de música latinoamericana... ...eh... ...chilenizar mi nombre... ...cachai... ...exacto... ...entonces... ...pero son cosas... ...que son como consecuencias de lo otro... ...de la superación... ...de la vergüenza... ...y... ...por último... ...a ver... ...ya es paso a... ...a la cara de terror... ...eh... ...hablan un poco de... ...de tu disco... ...porque ya tienes un disco bajo... ...bueno mi disco... ...ya tienes un disco bajo... ...bueno mi disco... ...bueno mi disco... ...lo termine hace cuatro años... ...y ahora... ...lo voy a sacar... ...eh... ...voy a hacer un video también... ...carátula... ...seguir el conducto regular... ...que hacen todas las bandas... ...porque si no... ...es puesto mucho... ...y se tome en serio... ...realmente los discos... ...que uno ha regalado... ...que han votado... ...o perdido... ...debajo del sofá... ...bueno... ...el siguiente que vamos a pasar acá... ...eh... ...supongo que... ...en el orden está... ...no sé quién viene... ...viene la gaba... ...sí... ...viene la gaba primero... ...bueno... ...enfoca la gaba por favor... ...eh... ...pero no te forras tampoco... ...sí... ...no, no... ...está todo bien... ...está todo bien... ...está todo bien... ...eh... ...básicamente... ...la pregunta va muy... ...muy similar a la pregunta... ...en qué momento nace la gaba... ...en este camino... ...en este proceso... ...¿cómo comenzó este proceso? ...eh... ...bueno... ...yo llevo igual... ...haciendo hartos años... ...música... ...partió... ...en un proceso... ...de banda... ...como... ...como intérprete... ...en realidad... ...y ya hace un par de años... ...decidí... ...aprender a hacer canciones... ...eras intérprete en una banda... ...¿cómo se llama tu banda? ...Pakins Mono... ...Pakins Mono... ...banda de rock... ...artos años... ...y ahí solamente... ...y ahí cantabas... ...¿no es cierto? ...¿y cuánto tiempo duró... ...Pakins Mono? ...como 8 años... ...8 años... ...es mucho tiempo... ...tocamos harto con la banda... ...fue... ...una súper buena experiencia... ...y bueno... ...el instrumento... ...siempre ha sido el canto... ...a veces con lo que yo... ...me defiendo así... ...en cualquier lado... ...¿en qué momento... ...existe ese punto de quiebre... ...en que tú dices... ...me cansé... ...quiero... ...porque además... ...las... ...las canciones que tú... ...interpretas eran... ...codes... ...temas propios... ...temas propios... ...pero entonces... ...había un componente... ...de creación... ...no... ...claramente... ...ya venía una idea... ...ya venía un concepto... ...ya venía como... ...como... ...una letra constante... ...rasejando ciertas realidades... ...lo que pasa es que... ...no las escribía yo... ...pero si eran... ...claramente... ...eran parte también... ...de mi persona... ...claro... ...por eso fueron tantos años... ...pero claro... ...en algún momento... ...ya la banda... ...se agotó... ...por tiempo... ...por oportunidades... ...por... ...por no haber tomado... ...decisiones... ...correctas... ...en los momentos... ...correctos... ...que es la inexperiencia... ...y... ...y en algún momento... ...fue como... ...negarse... ...a quedarse sin nada... ...y decir... ...ya pues si... ...finalmente... ...yo también puedo... ...puedo tomar una guitarra... ...puedo aprender a hacer acordes... ...5 en un principio... ...achai... ...y escribir... ...y reencontrarme... ...con la escritura... ...¿cómo te encuentras... ...con esa inspiración... ...con ese momento clave... ...que... ...es como... ...el momento de... ...de expresar... ...lo que quieres expresar? ...es que es eso... ...es eso... ...es eso... ...es exactamente... ...como tú lo dices... ...es cuando ya llega... ...una necesidad... ...como nada... ...de... ...de hacerte parte... ...de un cambio social... ...de que las críticas... ...ya no solamente... ...queden en críticas... ...sino que también... ...pueda ir... ...generar algo... ...en la gente... ...y es como hacerte... ...también responsable... ...eh... ...de un cambio... ...es que... ...como... ...y somos tantos... ...los que... ...los que... ...los que tenemos... ...la suerte... ...de tener... ...no sé... ...una cierta capacidad... ...un cierto talento... ...entre comillas... ...y... ...y... ...eso es una responsabilidad... ...súper potencia... ...porque tenis más voz... ...que... ...que... ...mucha gente... ...gente que no tiene... ...no tiene ningún canal... ...hoy día... ...pa poder expresar... ...las cosas que le molestan... ...o... ...pa poder reflejar... ...donde estáis viviendo... ...o simplemente... ...para expresar emociones... ...cachai... ...entonces... ...es como darte cuenta... ...que... ...tengo un don... ... que también es... ...como grande la palabra... ...pero... ...pero es... ...como... ...tengo... ...una capacidad... ...una cierta... ...facilidad... ...p hacer esto... ...y... ...y no puedo... ...farrearlo... ...tengo... ...tengo que ser capaz... ...de... ...de plasmarlo... ...en algún modo... ...unos palabras... ...conte se diferencian... ...fasto y vio del... ...con' tu vio... ...en dos palabras... ...en una palabra... Una palabra tuya y una palabra el de él. Después va a ser el mismo que hicieron ustedes. Mi música... No, mi música es más flotante. El perro es un piedrazo en la cabeza. Vamos a ver prácticamente como ver las motivaciones. ¿Qué es lo que impulsa la música en este momento? O sea, el proceso, estábamos hablando justamente de eso. Del tiempo de haber pasado del Facuimono, como se llama. Y de tu propia búsqueda. Y de cómo en el fondo es lo que estamos tirando ahora para hacer lo que estás haciendo. Bueno, mi motivación principal en términos de composición. Porque en términos espirituales, es lo que te dije hace un rato atrás. No hay inspiración. La inspiración no hace nada siempre. ¿Cachai? Una mujer que... Si tú quieres comer, tienes que usar comida. Esto es como lo mismo. Pero la inspiración en términos de composición nace absolutamente por una búsqueda social en términos de tratar de entender cómo se mueve el ser humano cómo se mueve el ser humano con el poder. ¿Cachai? Cómo funcionan esas realidades. ¿Cachai? Con los poderes... No necesariamente con los poderes conmigo, con los poderes tácticos. ¿Cachai? Sino con los poderes... Incluso con los poderes internos, con los propios ser humano. ¿Cachai? Cómo se mueve, cómo se mueve dentro de la rabia. Cómo sufre dentro de un formato AX. ¿Cachai? Cómo sonríe, cómo vive el día a día. Cómo se muestra, cómo se esconde. Cómo se comporta en su entorno. Y cómo también, súper importante, cómo estos poderes tratan de aplastar la libertad de la gente que debería ser libre. Y que por estos poderes no lo logran. ¿Cachai? Porque la búsqueda de la libertad es natural. O sea, existe en todo ser humano. Es parte de su esencia, esa búsqueda. Entonces, en ese sentido, creo que mis letras hablan un poco de eso. Es una observación de siempre. Digo que yo me considero como un menino. ¿Cachai? Como un menino. Porque... Porque busco realidades. La observo. Y las pasas al papel. Y después, en la guitarra... Esa es como mi... Mi forma, o menos, esa son las cosas que me mueven. Es que me llevo un proceso. Perfecto. Háblanos, para hacerlo más o menos como corto. Y ya estamos... Sí. Háblanos un poco de tu disco. Porque yo sé que ya tienes un disco que está recién editado. O ya está... Eh... Lo sacamos... Lo sacamos, digo. Porque hay más gente trabajando en el disco. Lo sacamos este año. No hemos hecho ningún lanzamiento oficial. Y no sé si lo vamos a hacer en algún momento. Pero claro, el disco salió a principios de este año. Las primeras copias ya se nos aportaron. Eso es una... Eso agradece. Es una muy buena señal. Y una inspiración. Así que... Sí, pues tengo un disco. El disco se llama Del animal al hombre. Que... Trata un poco la temática de todo lo que te estoy diciendo. Así como estas realidades que están... Eh... Eh... La... La... La observación social. La... La observación de cómo se mueve la gente. También cómo los poderes... De alguna otra forma tratan de apostar. Esta libertad. Y... Y... Y eso básicamente. Eh... 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 No, pues... ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tu música básicamente? El disco no lo tengo descargable. No lo tengo descargable por... Por un tema que todavía estoy luchando internamente con eso. Porque... 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 Claro, creo que el músico se debe el... El respeto... Al... A su propio trabajo. Creo que un trabajo con mucho esfuerzo... Tiene que buscar de alguna otra forma una recompensación. Es parte del crecimiento y es parte de la evolución. Creo que tirar un trabajo así y regalárselo a... 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 A Pedro Juan y Diego... No tiene mucho sentido. Claro. Yo puedo regalar... Porque el sentido del regalo es súper complicado. Porque la gente confunde regalar como... Ya... Bájalo de allí y que sea cualquiera. ¿Qué regalo es? El... El regalo es... Loco, yo te lo regalo. Te lo regalo de unos seguidos. ¿Cachai? Claro. Entonces, yo trabajo así. Mi disco lo estoy regalando. Si alguien me lo pide... Y me dice... Loco, ¿sabes que no tengo plata? Ahí está. Entonces, estoy luchando. Estoy en... En... Myspace. En... Myspace.com. Slash. Perro. Yalón. Y... Esas son mis dos plataformas... Donde me muevo. Ya, pues... Oye... Muchas gracias, hermano. Música... Oye... Música... 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 ¡Gracias!